¡Lánzame ese collar, pues! Mira, ella trajo un collar de ajo. No es Robin, Jacqueline, es Van Helsing. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Miren, esos días dolorosos, tristes, de la enfermedad del comandante Chávez, yo tuve el privilegio de acompañarlos a ustedes, de acompañar al pueblo, con sucesivos comunicados, informándoles de la evolución de la salud del comandante Chávez. Fue un privilegio rarísimo, porque yo no hubiera querido tener ese privilegio. Yo hubiese querido dar el único tubazo, el máximo tubazo, que periodista venezolano alguno hubiese aspirado de corazón. Que es decir que el comandante Chávez se había recuperado plenamente de la enfermedad que padecía. Lamentablemente no lo pude dar, tuvimos que pasar por ese trance de la pérdida física de Hugo Chávez. Pero tuve un privilegio, que fue acompañarlos a ustedes emocionalmente en ese tránsito, en darles la información sobre esos pequeños avances y esos lamentables retrocesos que experimentó el comandante Chávez. Caminando por la calle, muchos de ustedes me han abrazado y me han expresado su amor, su sentimiento, por aquel tiempo que pasamos juntos, ¿verdad? Bueno, en nombre de Chávez yo los invito a que sigamos juntos, sigamos juntos adelante, para construir la patria socialista que Chávez nos legó, que Chávez nos encomendó. Y lo vamos a hacer con este trío magnífico, con Jorge Rodríguez en la Alcaldía de Libertador, con Jacqueline Farías al frente del gobierno del Distrito Capital, con Nicolás Maduro, el hijo de Chávez, al frente de la Presidencia de la República y todos sus ministros. Pero fundamentalmente con ustedes, pueblo de Caracas, con todas las caraqueñas y los caraqueños, con las parroquias, no encerrados en una oficina o viajando, haciendo turismo por el mundo. Nosotros vamos a estar en la calle con ustedes, de donde venimos y de donde nunca nos hemos ido, y a donde siempre vamos a gobernar. Es gobernando con la gente, para la gente, que vamos a transformar definitivamente Caracas. Es una verdadera vergüenza, un anacronismo, que la capital política de América Latina, la cuna de Simón Bolívar, el lugar donde ocurrió el 27 de febrero, el lugar donde ocurrió el 13 de abril, tenga una autoridad como ese esperpento del pasado, ese vampiro que con el ajo, la cruz, la estaca y el pueblo en la calle con su voto mayoritario, vamos a mandar de vuelta al pasado. ¡Regrésate a tu pasado! ¡No queremos regresar allí! ¡Vamos al futuro! ¡Vamos a construir la patria que nuestras hijas y nuestros hijos merecen! Y vamos a construir patria también para las hijas y los hijos de quienes se nos oponen, porque esos niños también merecen patria. ¡Vamos todos, los de allá y los de aquí, a la clamorosa victoria del 8 de diciembre! ¡Viva Chávez! ¡Viva Caracas! ¡Viva Jorge Rodríguez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Caracas! ¡Viva Ernesto Villegas!